Estamos ahí en Efesios 5, Efesios 5, y el título del sermón en esta tarde es Creciendo en Gratitud. Creciendo en Gratitud, cómo crecer en nuestra gratitud. Yo sé que no es el día de Guajolote en noviembre, pero hay que siempre estar agradecidos y acabamos de terminar un año muy difícil, ya empezamos un año más difícil en ciertas opiniones del mundo, pero nosotros siempre tenemos que tener una actitud de gratitud. Estamos ahí en Efesios 5, versículo 4, dice Ni palabras obscenas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Entonces, antes de todo, hay que tener una acción de gracias. Si estamos ahí en Efesios, también vemos que Efesios 6 dice Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, una de las maneras de tener una gratitud de acción, de una acción de gratitud o crecer en la gratitud, es de que nadie nos engañe. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, hay que tener ese fruto del Espíritu para que seamos aprobados antes del Señor. Y luego el 19 dice, Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, siempre tenemos que alabarlo, dar gracias con nuestros himnos, nuestros cantos, nuestros salmos. Es lo que por eso cantamos antes del culto y a veces cantamos después del culto. Por eso siempre tenemos que tener un himno en nuestro corazón. Pero, ¿qué quiero decir por creciendo en gratitud? Obviamente todos estamos en diferentes niveles, pero yo lo que quiero dar a entender con creciendo en gratitud es que tenemos que enfocarnos en estar agradecidos en el estado que estamos. O sea, en el papel que estamos sirviendo hoy en día. A veces tenemos tribulaciones, a veces tenemos pruebas del mundo, pruebas en nuestras vidas. O sea, tenemos trabajo, hoy mañana no tenemos trabajo. Tenemos dinero, hoy mañana no tenemos dinero. Tenemos a nuestra familia, hoy mañana no tenemos. Pero Cristo nos instruye que tenemos que ser, que tenemos que tener una acción de gratitud siempre. Que siempre debemos de alabar, porque al final del día todo viene de Dios. Todo lo bueno, todo lo malo, todo deriva de la fuente de vida eterna. Estamos ahí, volteen a Mateo 26, mientras yo les leo Mateo 15. Y el primer punto que quiero hacer es, obviamente, para ser agradecidos, tenemos que agradecer lo obvio. Una gratitud obvia. ¿Qué es lo obvio que vamos a agradecer hoy? En Mateo 26, están ustedes, pero yo en Mateo 15, 35, dice, y mandó, este es hablando Jesús, a la multitud que se recostase en tierra y tomándose los siete panes y los peces, habiendo dado gracias, los partió a Dios, a sus discípulos y a los discípulos a la multitud. O sea, Cristo bendijo la comida cuando hizo ese gran milagro, y no nada más eso, dio gracias. O sea, cuántas veces no nos sentamos a comer y no agradecemos a Dios por el pan de todos los días. O sea, es una gratitud obvia, pero es algo chiquito, pero es una disciplina que nos va a ayudar a agradecer lo más difícil. Porque la realidad es que a veces nos, si vamos a visitar a alguien, o no tenemos mucho dinero, o no tuvimos tiempo, a lo mejor tenemos que comer algo que no nos gusta, o no nos conviene, pero tenemos que estar agradecidos de todo el pan que Dios nos da. O sea, otra gratitud obvia, ahí está en Mateo 26, versículo 26, dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, come, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed a ellos, de ella todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Dios dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel, hasta aquel día, cuando lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Vemos de que otra vez agradeció la comida, pero también nos enseña a agradecer cuando tenemos el privilegio de la Santa Cena, de recordar la sangre derramada, el cuerpo sacrificado para nuestra salvación. O sea, tenemos que tener siempre una actitud de gratitud cuando se trata de nuestra salvación. O sea, nada más es creer, aunque, o sea, para nuestra salvación, pero nada más es creer y luego vivir la vida así. O sea, puedes, vas a ir al cielo. Si quieres, puedes creer y nunca agradecerle a Dios por tu salvación, y nunca hacer buenas obras, y nunca leer la Biblia, y nunca ir a la iglesia, vas a ir al cielo, pero qué recompensa es esa. Y aparte de eso, aunque no tuviera recompensa, qué gran regalo para agradecer que la vida eterna. Qué paz tenemos cuando sabemos de que no importa lo que pase, nunca vamos a tener el sabor de la muerte. La Biblia dice, ese es uno de los conceptos más difíciles de comprender, pero cuando uno se acerca más al comprendimiento de que nunca vamos a probar de la muerte, no tenemos más paz. Porque todo el mundo teme morir, pero nosotros nunca vamos a morir. No entiendo cómo va a funcionar eso, no entiendo cómo vamos a llegar al fin de nuestra vida en dolor y en agonía y en enfermedad, y de un momento al otro vamos a ser, nada más estar en el espíritu. Nunca vamos a probar de esa muerte. Solamente con ese hecho deberíamos estar agradecidos. En Colosenses, ustedes voltean a Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 2, pero en Colosenses 1.1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y nuestro hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y pase a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y otra vez, damos gracias al Dios y al Padre de nuestro Jesucristo, orando siempre por vosotros. ¿Cuántas veces oramos y pedimos sin agradecer? Por eso tengo la costumbre yo de empezar mis oraciones, Padre nuestro que estás en Colosenses, gracias por el día de hoy. Sinceramente gracias por el día de hoy, porque no está prometido para mí o para ti o para nadie vivir mañana. Gracias. Y vemos que Pablo tenía la misma actitud, o sea, agradeciendo por nosotros. Damos gracias a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Están ahí ustedes en Primera de Timoteo, pero yo les leo en Primera de Tesalonicenses, uno a uno, dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y pase a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar vuestra obra de fe y trabajando de amor y paciencia y trabajo de amor y paciencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios y Padre nuestro. Pablo tenía una actitud de agradecimiento, no nada más por la salvación, no nada más por su trabajo, sino por sus hermanos en Cristo. ¿Cuántas veces oramos por los que están en la iglesia? Y nada más oramos porque están enfermos, porque tienen una... pero gracias es porque tenemos a esos hermanos en Cristo. A mí me encanta servir aquí en Spring Christ. Un día yo seré líder de una iglesia, no sé si sea esta o me manden, pero entonces voy a estar agradecido por esos miembros. Pero hoy en día, esta es la iglesia donde sirvo, estos son mis hermanos y hermanas en Cristo, estoy agradecido por ellos. En Primera de Timoteo 2, versículo 1, están ahí y dice, exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Vemos este tema, o sea, esto es obvio. ¿Qué es algo obvio? Algo que no tenemos que explicar, ¿verdad? El sol sube y el sol baja, obviamente, ¿verdad? O sea, nunca, nunca, no sé si es una frase, ¿verdad? Obviamente, es una frase que usamos cuando algo es simple de explicar. Alguien tiene una pregunta, mi papá siempre nos hacía burla porque entraba del trabajo y decíamos, ¿ya llegaste, pa? Nos veía como diciendo, no, no llegué, este es un fantasma. Obviamente ya llegó, ¿verdad? Si está aquí con nosotros, ¿verdad? Tenemos a veces unas preguntas obvias, con respuestas obvias. Esta es una actitud de gratitud obvia. En Salmo 136, Voltena, Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios 2, pero en Salmo 136, en el versículo 1 dice, alabada Jehová, otra palabra de agradecimiento es alabad, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Tres veces nos está recordando y luego el 26 dice, alabada a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Deberíamos estar agradecidos de que Dios es misericordioso con nosotros, aunque nosotros no nos merecemos esa misericordia, porque no importa qué tan buena persona pienses que eres, en los ojos de Dios todos somos pecadores y estamos destituidos. Segunda de Corintios 2, 14 nos lleva al próximo punto, hay que tener una, hay que crecer en nuestra gratitud sobre la palabra de Dios. Durante todas las etapas de la historia ha existido la palabra, pero en ningún momento en la historia hemos tenido tanto acceso a la palabra de Dios. O sea, antes tenían que reproducirla a mano y no había tantas copias. Y de hecho, por ejemplo, la iglesia católica tomó ventaja de esa situación y por años, cien, doscientos, trescientos años, tenían las iglesias por todo el mundo y el, y el, la masa era, era en, en latín. Y entonces la gente, las masas, por eso sí se, o sea, no entendían, la misa, perdón, es que la masa es, masa, estamos amasando, es que estaba traduciendo en inglés, mas, no es masa. La misa es porque es mucha gente, ¿verdad? Pero lo hacía en latín y la gente se sentaba ahí nada más a escuchar un lenguaje extraño. No entendían. Nada más seguían las acciones del, del padre o del, del obispo, lo que sea, y luego se iban. No les daban acceso a la palabra de Dios, no entendían qué decía la palabra de Dios, no tenían la verdad. Y nosotros tenemos la verdad. Tanto que en los últimos años, por ejemplo, ahorita tenemos la Reina Valera Gómez dos mil diez, tenemos trabajo que está actualizando y, y, y removiendo los errores gramáticos de la palabra de Dios en español, para que podamos tener toda la verdad. O sea, eso es un trabajo importante. Tenemos ahora, eh, aplicaciones en nuestro teléfono, tenemos el internet, tenemos la computadora, tenemos, o sea, acceso, podemos ir a comprar una Biblia en cualquier lugar. Antes no tenían ese acceso. Entonces tenemos que crecer en nuestra gratitud por la palabra de Dios. Segunda de Corintios dos catorce dice más a, a Dios gracias, el cual que hace siempre, el cual hace que siempre triunfiemos en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos de Cristo grata fragancia en los que son salvos y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos fragancia de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, no deberíamos de ser como otros que, ¿qué? Adulteran la palabra de Dios. Somos agradecidos porque sabemos que tenemos la verdad y siempre queremos saber que tenemos la verdad. No queremos una versión pervertida que remueve el nacimiento de la, o sea, la virgen, o que remueve el poder de Cristo, o que es necesario tener la salvación antes del bautismo. O sea, sermones que hemos cubrido en el pasado. Salmo 95, ustedes vayan a Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, después de Ruth, dice, Segunda de Corintios, digo, Salmo 95, dice, Venid, cantemos alegremente a Jehová, aclamemos con júmilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos con salmos, porque Jehová es Dios grande, el rey grande sobre todos los dioses. Y tú dices, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Dios es la palabra. De hecho, la palabra es Jesucristo, la Biblia nos instruye. Él es la palabra. Él es, esto más es un papel, esa tinta, o sea, no, pero las palabras que leemos, el significado viene del Espíritu. Esto es Jesucristo. Jesucristo en nuestra mano, con nosotros siempre. Entonces hay que tener, hay que crecer en eso. ¿Y cómo crecemos? Hay que leerla, hay que memorizarla, hay que enseñarla, hay que instruirla, hay que aplicarla en nuestras vidas. Nada más es un libro que, hay muchos que nada más quieren que el mundo los vea, entonces siempre traen su Biblia para que todo el mundo piense que, qué buenos cristianos. No, 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 es mejor que nadie se dé cuenta que tú lees la Biblia y que Dios te vea que leas la Biblia. Entonces tú estás agradecido de que Dios ve tus hechos y nadie más. En 2 Samuel 22.1 la palabra dice, y este me lleva al tercer punto, hay que crecer en nuestra gratitud sobre las pruebas de la vida. Este es uno de los puntos más difíciles. ¿Cómo que deberíamos estar agradecidos sobre las pruebas de la vida? La Biblia nos instruye que ahí es donde nosotros crecemos, ahí es donde nos refinamos, ahí es donde nos empezamos a brillar como el oro y la plata, que deberíamos de ser como los diamantes preciosos, o sea, las rocas preciosas. Dice, según Samuel 22.1, dice, Y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de él la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo Jehová, digo, y dijo, está aquí cantando David, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi roca, en él confiaré mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza alta y mi refugio, mi salvador. Tú me librarás, me libras de violencia. Y invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvado de mis enemigos. Cuando me cercaron las ondas de la muerte y los torrentes de iniquidad me atemorizaron, me rodearon los dolores del infierno y los lazos de la muerte, delante de mí estuvieron. Tuve angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, llegó mi clamor a sus oídos. O sea, aquí está David agradeciendo a Dios en un cántico. Y le está diciendo, tú me protegiste de todos mis enemigos. O sea, no está diciendo, gracias Dios, porque me bendeciste, si soy rey y tengo mucho dinero y tengo muchas vacas y tengo muchos caballos y tengo muchos esclavos. No, gracias por librarme de mis enemigos. Porque me probaste y me libraste y yo puse mi fe en la roca. Me encanta como lo describe aquí, que dice, según Samuel 22, 3, dice, Dios es mi roca, en él confiaré, es mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza alta y mi refugio, mi salvador. Y antes de eso dijo Jehová, es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. O sea, pum, 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 es todo esto y más. En el Salmo 22, 50, dice, Por tanto, yo te daré gracias entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Él es la torre de salvación para su rey, y hace misericordia a su ungido, a David, y a su simiente para siempre. Dice, por tanto, que es otra, ¿cómo podríamos decirlo de otra manera? Sin embargo, o sea, yo estoy pasando por todas estas pruebas, por todas estas tribulaciones, por todas estas persecuciones, sin embargo, yo te daré gracias entre las naciones. Vemos ahí en Primera de Crónicas, 16, 8, ustedes voltean a Salmo 30, Salmo 30, pero en Primera de Crónicas 16, dice, Gracias a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, haced memoria de sus maravillas que ha hecho, de sus pródigos y de los juicios de su boca, oh, vosotros, simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Entonces, vemos que es un tema constante de la Biblia, es un tema grande de la Biblia. O sea, es algo importante porque lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Están ahí en Salmo 30, versículo 1, dice, Salmo, cantado en la dedicación de la casa de David, te glorificaré, oh Jehová, porque me has levantado y no hiciste a mis enemigos alegrarse de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del sepulcro, me diste vida, porque no desciendes a la fosa. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento durará su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y dije yo en mi prosperidad, no seré movido jamás, porque tú, Jehová, por tu benevolencia has asentado mi monte con fortaleza, escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, Jehová, oh Jehová, aclamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al sepulcro? ¿Te alabarás? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi sicilio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Me encanta que dice aquí, o sea, te voy a alabar ahorita, porque qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al sepulcro, ¿te alabará el polvo? O sea, ¿cuándo hay que alabar, cuándo hay que agradecer a Dios? Ahorita, en este momento, hoy. Y es bien fácil decirlo, dice, ah, es que pastor, tú estás ahí, tú lees la... Todos tenemos pruebas en la vida. Si no la tienes ahorita, la vas a tener mañana. O sea, si no tienes prueba ahorita, acabas de salir de una prueba. ¿Verdad? Si acabas de salir de la prueba, disfrútalo, porque estás a punto de entrar a otra. Si no estás en una, vas a entrar. Y si estás en la prueba, pues disfrútalo, porque estás probando a Dios. Entonces, no importa en qué parte de la vida estés, porque si estás aquí, disfrútalo, porque no estás en la prueba. Porque al entrar a la prueba, pues la prueba es difícil, pero disfrútalo también, porque esa es una prueba de Dios. Y al salir, disfrútalo, porque aprendiste algo de la prueba, de la cual no tenías antes, y ahora tienes descanso para poder empezar el ciclo otra vez. ¿Verdad? O sea, no prueba, prueba, aprendizaje, no prueba, 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 o sea, sigue, es un ciclo que Dios, y hay que agradecerlo en cada etapa. Y luego, empezamos a llegar a la conclusión, pero antes de esto, hay que crecer en gratitud, y esto se va a escuchar raro, pero ahorita les debo explicar, en la fe ciega. En la fe ciega. Dice, yo sé, pastor, que no tienes muy buen español, pero ese español se escucha todavía peor. Pero no es peor, es contrario a lo que el mundo enseña. El mundo tiene fe sobre lo que puede ver. Por ejemplo, yo tengo fe de que ahorita aprendí todos los electrónicos, que aquí la cámara está grabando, porque yo lo puedo ver, ¿verdad? Lo puedo confirmar, puedo checar la cámara, puedo checar el micrófono, uno, dos, tres, eso es fe vista, pero Dios quiere que tengamos fe ciega, fe sobre las cosas que todavía no entendemos que van a ocurrir. En lugar de enfocarme en por qué Dios dejó que algo me ocurriera ahorita, debería de tener una fe ciega, y estar agradecido de que yo puedo estar confiado, de que lo que yo no puedo ver mañana, ya se cumplió. Y se cumplió para bien, para todos, dice, para todos los que aman a Dios y están llamados de acuerdo a su propósito. ¿Verdad? Segunda de Corintios, volteen a Segunda de Corintios, porque ya vamos a estar para dos, pero Segunda de Corintios 4, les voy a dar un momento, Segunda de Corintios 4, Segunda de Corintios 4, versículo 15, Segunda de Corintios 4, versículo 15, dice, Porque todas las cosas son hechas por amor a vosotros, para que la abundante gracia, mediante la acción de gracias de muchos, redunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayando, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueve, renueva de día en día. ¿Verdad? Porque nuestra leve, ¿Qué es leve? Leve es algo que no, ¿Verdad? No pesa, esto es leve. Yo podría andar con este papel todo el día, por el resto de mi vida, y nunca me molestaría, no pesa. ¿Verdad? ¿Qué dice? Porque esta, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros una inmensurable y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Me encanta ese versículo porque el mundo te vende otra idea, pero Dios te dice, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, ¿Qué es momentánea? Eso es algo momentáneo, ¿Verdad? ¡Bum! Produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. En otras palabras, esto es la aflicción de la vida, algo leve. Pero eso, si lo aguantamos y tenemos esa fe ciega, nos va a dar un peso en la gloria enorme. ¿Qué es ese peso? Y es cierto, si lo vemos desde el punto de vista de la vida eterna, si esta línea aquí representa la vida eterna de aquí a aquí, ¿Dónde ponemos nuestra vida? Los 70, 80, 100 años. ¿Dónde caben? No puede ser un punto tan grande como este, porque algo eterno tiene muy... No sé si podríamos ni poner un punto aquí. O sea, es tan chiquita nuestra vida en comparación a la vida eterna de que nos preocupamos por nada. Nos preocupamos porque no teníamos esa mansión que tenía la estrella de TV de novelas. O el carro, bueno, en el cielo vamos a andar en calles de oro con mansión. Vamos a tener una mansión todos. ¿De qué nos preocupamos? Pero es difícil, yo entiendo, por eso hay que crecer en nuestra gratitud, ¿verdad? En nuestra fe. Segunda de Corintios 9, además unas páginas a la derecha. Segunda de Corintios 9, versículo 6, dice, dice, pero esto, digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra también dará pan para comer y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que enriqueciendo en todos abundéis en toda libertidad, la cual produce por medio de nosotros agradecimiento a Dios, porque la suministración de este servicio suple no sólo lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pusieron atención ahí, dice, porque la suministración de este servicio suple no sólo a los que sanos, los que san, no sólo los que a los santos falta, sino también que abunden muchas gracias de acción de gracia. En otras palabras, está diciendo Dios, tú da, ve y gana almas, ve y siembra, la de tu tiempo, la de tu dinero, la de tu emoción, la de todo lo que tú puedas dar. Dice, y aquí, ¿qué dice? Yo voy a asegurarme de que no te falte, pero no da más eso, sino que te vas a dar cuenta que no te falta y qué va a causar, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios y te vas a dar cuenta de que estás agradecido a Dios. Te vas a apostar a Él y vas a agradecer por las cosas. O sea, esas son las bendiciones que buscamos en la vida. No tienes que hacerlo. Cada quien tiene su propio destino en ese sentido, ¿verdad? Cada quien es su propio hombre o mujer, su propia familia. O sea, si tú, yo no te estoy diciendo que tienes que hacerlo. Ni hecho, ni Dios te dice que tienes que hacerlo. Eso es voluntad libre. Pero si tú quieres esas bendiciones, hazlo. Aparte de eso, la Biblia nos dice que es nuestro deber, es lo mínimo que podemos hacer por algo gratis que nunca tuvimos que pagar. Dices, pastor, ¿estás diciendo que es por obra? No. Lo que estoy diciendo es que es lógico estar tan agradecido por el regalo gratis de la salvación que estás tan emocionado que quieres contarle a todo el mundo. Entonces va a producir del fruto del espíritu trabajo bueno. Vas a querer contarle a todo el mundo de la cura del cáncer, ¿verdad? Si tú tuvieras la cura del cáncer, ¿a quién le dirías? A todo el mundo, ¿no? ¿Cómo no le vas a decir a todo el mundo de la cura de la muerte eterna? Das de tu tiempo, das de tu dinero, das de tu, de todo lo que tú eres y Dios dice que te va a abundar la acción de gracias. En segunda, estábamos ahí, ¿verdad? En segunda de Corintios 9, en Filipenses 4, Filipenses 4, versículo 6, nomás siguen a la derecha, Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses 4, versículo 6, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, espérame, estoy en el 3, dice, del 6 al 9, vamos a, dice, porque nada estéis afanoso, si no seas, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y suplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa es una fe ciega, la paz de Dios que pasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Aquí Pablo está ya dando instrucciones y le dice, ya lo viste de mí. Sígueme ejemplo, pero no porque es mi ejemplo, sino porque estamos dándole gracias a Dios. O sea, aquí dice, en primera etapa Tesalonicenses 5.12, además si seguimos a la derecha, nos vamos a topar con Tesalonicenses, Colosenses, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, al 25, dice, Y os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestán y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tener paz entre vosotros. También os exhortamos hermanos que amonestéis a los que andan desordenadamente, que confortéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda apariencia del mal, y el mismo Dios de paz os santifique eternamente. Y ruego a Dios que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludos a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro, ya me adelanté. ¿Qué dice la palabra? O sea, nos da una lista y ahí viene el orden y ¿qué viene la orden? En medio de todo lo que está pasando, agradecer. O sea, hay que tener una actitud de gratitud. Pero es que estamos en Houston, son seis millones de gente y nuestra iglesia no es la iglesia más grande de Houston. Dios puede hacer gran trabajo con nosotros. ¿Verdad? Pero es que tú lo entiendes en el trabajo me están tratando a... Gracias. Porque podría yo hacer un sermón y decir, gracias, o sea, sí estamos bendecidos, ¿verdad? Gracias que vivimos en los Estados Unidos de América, gracias que podemos predicar el Evangelio sin mucha persecución, gracias de que hay oportunidad por todos lados, gracias de que tengo una esposa que me ama y unos hijos que me aman, gracias que tengo una casa y que tengo... Pero eso es fácil. Pero Dios quiere que también le agradecemos, gracias porque acabo de perder mi negocio, gracias porque me atacaron por ser cristiano, gracias porque cuando yo pensaba que tenía amigos me abandonaron, gracias porque le echamos ganas a la iglesia y a veces parece que no estamos dando pasos para adelante pero seguimos fieles y firmes, gracias, gracias porque tenemos... mi esposa tiene que trabajar a las 4 de la mañana, gracias por... Gracias, gracias, gracias de que estamos echando de ganas para que un día mi esposa no tenga que trabajar. Yo no estoy hablando de mi esposa, estoy haciendo ejemplos de los hermanos porque obviamente hay situaciones que no podemos controlar pero hay que ser agradecidos y seguir buscando el camino recto. Gracias de que podemos estar aquí en domingo predicando la palabra de Dios en español. En conclusión, volteen a Colosenses y te regresas a más un capítulo. Colosenses 3 y vamos a ver una buena sección de Colosenses. Dice, Colosenses 3, uno dice Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste entre vosotros, también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y vestidos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío circunciso ni incircunciso, bárbaro ni cista, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benigridad, de humildad, de macedumbre, de longanimidad, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vinículo de perfección. Y la paz de Dios reine en nuestros corazones a la que asimismo sois llamado en un cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. En otras palabras, todo lo que haces lo deberíamos de hacer a Dios, pero eso tiene que, eso tiene que ver que hagamos lo bueno, ¿verdad? Porque no vamos a hacer cosas malas en nombre de Dios, entonces hay que agradecerle a Dios para que nos conforme a su palabra, nos conforme a su vida, nos conforme a los hechos que Él tiene para nosotros. Entonces, nada más para repasar, hay que crecer o hay que madurar en nuestra gratitud, a lo mejor sería un mejor título, ¿verdad? A veces mi español falta, pero lo bueno es que gracias a Dios hablo en español y puedo predicar la palabra español y que lo que yo me falta en español o a lo mejor lo que no me puedo expresar en español, la palabra de Dios lo hace por mí, el espíritu lo llena, o sea, no hay que menospreciar el talento que a lo mejor no tenemos completo, mejor usarlo para que se vaya mejorando, ¿verdad? ¿Por qué no maduramos, por qué no crecemos en gratitud para tener una gratitud obvia? Dices que es que tenemos que ser obvios, si no podemos agradecerle a Dios por lo mínimo, ¿cómo le vamos a agradecer por lo difícil? Si no podemos practicar, si no nos lavamos los dientes, ¿cómo queremos tener dentadura de viejos? O sea, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mínimo, si no tomo agua, ¿cómo le voy a hacer para no estar deshidratado? O sea, tenemos que agradecer por la palabra, la palabra que nos dio, por las pruebas que nos está dando y por una fe ciega, o sea, tener fe es fácil en el mundo, o sea, yo tengo fe de que esto me va a sostener, pero tener una fe que dice, ¿sabes qué? Si la palabra de Dios diría, bríncate y yo te voy a pescar, tendremos que tener una fe ciega de saber que nos va a pescar, que es básicamente lo que dice Dios en el espíritu, ¿verdad? Dice, lánzate y yo voy a estar ahí para darte todo lo que tú necesites y qué es nuestro instinto preguntarle a Dios pero cómo voy a ganar dinero y cómo lo voy a hacer aquí, en lugar de preocuparte por todo eso, haz lo que Dios te dijo y tú, y Él te dará, ¿verdad? de sus riquezas. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, gracias por el día de hoy, gracias por esta iglesia, por estos miembros, por nuestras familias, por nuestras pruebas, por los tiempos difíciles, por las tribulaciones, por las persecuciones, por lo que no podemos controlar, gracias por el dinero o el dinero que no tenemos, gracias por las cosas, por los carros o los carros que no tenemos, gracias por todo lo que nos da porque todo viene de ti, tú eres la fuente de todo lo nuestro en nuestra vida, te lo agradecemos inmensamente, en el nombre de Jesucristo, amén.